La Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes y Raíces abre su primer capítulo en Utah con el propósito principal de que todos aquellos involucrados en la industria de bienes y raíces unan fuerzas para apoyar a la comunidad latina a lograr el sueño americano. El fin principal es ayudar a nuestra comunidad, a los hispanos y a otros grupos minoritarios a poder adquirir su propiedad y mantener su propiedad. Para compartir y celebrar el logro de la apertura del primer capítulo de NAREP, la asociación realizará un evento al estilo Rio Masquerade. El Rio Masquerade es una celebración que vamos a tener entre invitando a la comunidad para que vienen a tener una fiesta de felicidades con nosotros. Y es para gente que está involucrado en bienes y raíces o amigos de la comunidad hispana. Los que están en el industria o están en el negocio de los bienes y raíces, también los oficios de préstamos, los de títulos, están invitados para celebrar con nosotros con un costo mínimo. La celebración contará con la presentación especial del exitoso Alex Chaparro, presidente de NAREP, quien dirigirá unas palabras a los asistentes. El evento estará lleno de diversión para todos aquellos que se hagan presentes. Vamos a tener música, música brasilera, vamos a tener comida brasilera, muy rica. También vamos a tener bebidas y vamos a tener rifas. El evento va a ser en septiembre 10, a las 6 de la 9 de la tarde, el edificio de Wells Fargo, centro. Queremos advertir a todos los que están en el negocio de Real Estate. Para hacer sus reservaciones, llame al 801-501-8880. Un evento para compartir con otros profesionales como usted. Eli Martínez, Noticiero Telemundo.